¡Hasta abierto! Buenos días, muy buenos días a todo el amable auditorio que está en sintonía de la voz que clama en el desierto. Ya estamos en vivo y en directo y a todo color desde la cabina de XHQO Radio Romance para llevarle música a sus oídos y un mensaje a su corazón. Muy buenos días tengan todos ustedes los que nos escuchan a través del 90.7 FM aquí en la cuenca del Papaloapan. Dios les bendiga a todos. A más de cinco estados de nuestra hermosa República Mexicana y también a nuestros hermanos que ya están en el Facebook también. Dios les bendiga en esta hora de la mañana. Es una bendición el poder estar aquí y poder compartir con ustedes música y palabra del Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios nos dé de su bendición para poder traer un mensaje de nuestro Dios para cada uno de ustedes. Queremos, antes de iniciar, queremos felicitar a todos los que ya cumplieron años, a los que están cumpliendo y a los que están por cumplir. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Felicitamos a nuestra hermana Surizaday Rivera Martínez que hoy, hoy está de manteles largos ahí en Carlos, a Carrillo, Veracruz. Felicidades, muchas, muchas felicidades. Que se la pase súper bien, gozando de la bendición de parte de Dios. Nuestra hermana Minerva Zamudio también el día de hoy está cumpliendo año. Le felicitamos en esta mañana muchas felicidades. Y a todos, a todos los que están cumpliendo año, Dios les bendiga grande y poderosamente. Vamos a saludarle a todos ustedes en un momento más. Y quiero invitarles próximamente a la confraternidad que se llevará a cabo en la iglesia Segunda Ciudad de Refugio en la colonia Vicente Guerrero, en Carlos, a Carrillo, Veracruz. Ahí estaremos con ayuda de nuestro Dios. A partir de las cinco de la tarde estaremos este día, veinticinco, estaremos ahí con ayuda del Señor. Y también quiero, hoy también quiero saludar a todos los hermanos pastores que ya, ya están por ahí llegando al centro Betesda. Hoy es la junta de pastores de la iglesia Monte Tabor y saludamos a todos los que ya están ahí. Ayer fue muchísimo, muchísimo trabajo, pero ya casi todo está listo. Para partir de las diez de la mañana estará, pues ya la junta de pastores, a las dos de la tarde la comida y el servicio a las tres de la tarde. Betesda cumple diez años de estar predicando la palabra de Dios y mañana por la mañana habrá un culto especial dándole gracias a Dios por diez años de seguir y compartir palabra, palabra de Dios. Saludo a todos los que ya están en sintonía de la voz que clama en el desierto, al hermano Zaragoza Zacarías, ahí en Carlos Zacarías, Veracruz, el hermano Evanista, unos acabados tremendos en los muebles, Raúl. Ahí está a la entrada de la colonia José López Portillo, es un especialista en púlpitos para las iglesias. Que Dios le bendiga a nuestro hermano, le saludamos en esta hora y tenemos esta melodía que dice así. Manita, Roberto Arellana, Roberto Arellana, ¿dónde está el barrio? Esa es. Esa es, el caballero, ¿será o no será? Ah, hermano, como profesionalmente. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Vámonos al aire, Raúl. Bueno, vamos a tener esta melodía de fondo y quiero saludar a los que ya están conectados en el Facebook. Dios les bendiga a nuestro hermano, Josué Rodríguez Susano y Gloria Baltazar, saludamos en esta hora. Antonio Utrera, Noé Miranda, nuevamente, hermano, Dios te bendiga. Te saludamos ahora por esta red social. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Noé Miranda. Le saludamos donde quiera que te encuentres. Naún Cosme Toto, allá por el rumbo de los Tuxtlas, Veracruz. Dios le bendiga. Luz y Salas, ahí en Dos Bocas, Veracruz. Naún Cosme Toto dice, saludos, pastor, Dios le bendiga. Lo escuchamos en Tres Zapotes, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz. Favor de saludar, dice, a los maestros del, bueno, a los maestros de, a ver, no le entendemos por aquí. Dice CDI, bueno, le saludamos y felicitamos, saludamos a los maestros por allá, por esa zona. Noé Miranda Hernández, Javier Ávila, ahí en el taller eléctrico. Ávila está en sintonía también y nos está mirando a través de esta red social. Dios te bendiga, Javier. Y Gloria Baltazar. En esta mañana, en breve, le vamos a compartir un mensaje, un mensaje de la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordia y Dios nos ama de una manera impresionante que aún todavía no nos hemos dado cuenta. Muchas veces el ser humano se porta rebelde y desobediente y Dios es fiel y Dios sigue, sigue amando, amando al ser humano. Rosa Mireya Camacho. Bendiciones, hermano. Lo escuchamos desde Jalapa de Díaz, Oaxaca. Dios le bendiga hasta allá, hasta esa zona de Jalapa de Díaz, Oaxaca. Y a todos los que se estarán uniendo en esta mañana, en esta transmisión, que Dios les bendiga grande y poderosamente. A los hermanos que ya están en el IMSS repartiendo comida, que Dios les bendiga. Y ojalá que todos los que están ahí, pues puedan compartir la palabra de Dios y decirle a las personas que Jesucristo es el único que salva, que sana y que transforma. Gloria a Dios. Quiero saludar a Yasmín Pérez. Dice, nos está mirando también a través de esta red social. Jiménez Dani, le saludamos en esta mañana. Es una bendición el poder estar en esta mañana y poder compartir palabra de Dios. Todos los que nos hintonizan en la cuenca del Papaloapan, les saludamos en esta mañana. Dios que les bendiga en grande manera. Estamos llegando a más de cinco estados de la República Mexicana. Les saludamos a todos ustedes, los que nos escuchan en varias áreas de esta zona de la cuenca del Papaloapan. Y quiero también, todos los que se están uniendo a esta red social, Dios le bendiga grande y poderosamente. Queremos saludar a todos los que nos están mirando ahí en Betesda. Que Dios, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Antonio Utrera dice, saludos hermanos, que Dios le bendiga. Oración por la familia Hernández Utrera. Claro que sí, mi hermano, estaremos orando por esta familia. Estaremos clamando a nuestro Dios para que Dios siga haciendo la obra. Hay personas que están enfermas y han buscado de mucha manera su sanidad. Y algunos recurren al brujo o al hechicero, pero les va mal, les va peor. Porque no se debe de buscar ahí. Se debe de buscar a aquel que tiene el poder para salvar y aquel que tiene el poder para sanar. En esta hora te voy a compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio San Juan, en el capítulo 5. Vamos a hablar del estanque de Betesda. Dice la Escritura que Jesús llegó a ese lugar. Y Betesda era un lugar donde había cinco pórticos ahí. Cinco áreas totalmente diferentes. Y donde alrededor de este estanque yacía y estaban multitudes de enfermos. De todo tipo de enfermedad estaban ahí. Y estaban asistiendo a ese lugar porque de tiempo en tiempo llegaba un ángel. Y al remover el agua del estanque, el primero que caía ahí quedaba libre y quedaba sano de cualquier tipo de enfermedad. Lo que no podían hacer los médicos de esos tiempos. Lo que no podían hacer los brujos y los hechiceros. Al mover el ángel, esta agua en el estanque, no importaba la enfermedad. Ellos quedaban libres, quedaban sanos de cualquier tipo de enfermedad. Cuando Jesús empezó a recorrer ese lugar, se dio cuenta que un hombre estaba ahí. Estaba ahí tirado y estaba enfermo. Y estaba agobiado, estaba fastidiado y desesperado también. Dice la Biblia que tenía 38 años de estar enfermo. Imagínese usted 38 años de cargar con esa enfermedad. Hay personas que apenas tienen una semana, un día, dos días de estar enfermo. Y ya se quieren morir. Ya se quieren suicidar. Hay personas que tienen un año de estar enfermo y ya no aguantan. Este hombre tenía 38 años de estar enfermo. Y nadie lo había podido haber ayudado. Nadie pudo ayudarlo. Él estaba ahí también como un ser humano buscando la sanidad. Cuando se dio cuenta, él buscaba la sanidad como él podía. Y dice la Escritura que Jesús se acerca y le hace una pregunta. Y le dice, ¿Quieres ser sano? No, imagínese, él estaba ahí por esa necesidad. Él estaba ahí pidiéndole a Dios el ser sano. Quería ser el primero de caer al estanque para quedar libre de esa terrible enfermedad que lo agobiaba 38 años. Y todavía llega Jesús y le pregunta, ¿Quieres ser sano? Quiero explicarte por qué Jesús le pregunta, ¿Quieres ser sano? Porque hoy en día hay personas que están enfermas. Hay personas que están desahuciadas y no quieren ser sano. Hay personas que dicen, mi abuelo se fue al infierno. Mi padre se fue al infierno. Y yo también me voy al infierno. No quiero nada con Dios. Jesús le pregunta, ¿Quieres ser sano? Porque hay muchas personas que hoy en día están enfermas. Pero en vez de sanar, ellos prefieren, prefieren otras cosas, prefieren bienes, prefieren tener muchas cosas, diversiones, pero jamás ser sano. Es por eso que Jesús le pregunta a este hombre que estaba agobiado por la enfermedad. Jesús tenía 38 años de esperar un milagro, de esperar una sanidad. Y de repente se encuentra con el dador de la vida, con el que tiene el poder para sanar y para libertar. Jesús se da cuenta que este hombre lleva mucho tiempo ahí y que su carga es muy grande y que su carga es muy pesada. Y de una manera especial, Jesús se dirige a este hombre y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hasta aquí llegó tu enfermedad. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día de tu sanidad. Levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y este hombre se quedaba quizás mirando y mirando alrededor y mirando el estanque. Cuando se pone de pie sano para la gloria y honra de Dios. No necesitó el ángel que venía a remover el agua. No necesitó de medicinas. No necesitó de nada. Solamente del gran poder de Jesucristo. Y en esta mañana, usted como ser humano enfermo y agobiado, ya quizás lleva mucho tiempo de estar agobiado. Y le ha buscado de muchas maneras. Y ha ido a una clínica. Y ha ido a un especialista. Y ha buscado personas que tienen quizás esa forma de curar personas, pero no han podido. Has asistido al brujo, al hechicero, y nada se ha encontrado. Quiero decirte que has buscado mal. Lo que tienes que hacer es buscar a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él tiene poder para salvar, para sanar, para libertar, para transformar la vida de la persona. Quizás estás enfermo y has recorrido por países buscando tu sanidad. Quizás has buscado de muchas maneras en los hospitales y has buscado médicos. No está mal hacer esto, pero quiero decirte que en esta hora debe de buscar al dador de la vida, al que puede salvar, al que puede sanar, al que puede ayudarte en esta mañana. Este hombre no tenía otra cosa más que irse al estanque. Yo quiero decirte en esta hora que tú puedes venir a Cristo Jesús en esta mañana. No importa la enfermedad. No importa el problema. No importa la situación que estés pasando. No importa la tormenta que estés atravesando. Tú tienes que buscar a Dios con todo tu corazón. Y estoy cierto y seguro que Dios te va a sanar. Dice la Escritura en Isaías 53. Porque por su llaga somos nosotros curados. Solamente tenemos que venir a Jesús. En esta mañana yo te hago una invitación para que reacciones. Para que reflexiones y tomes una decisión. Tu sanidad está en Cristo Jesús. Aquellas personas que están en los hospitales esperando un diagnóstico médico. Y algunos ya fueron desagradables. Algunos ya fueron terminales. Algunos han recibido la noticia de que ya no tienen remedio. Quiero decirte que del hombre son a disposiciones del corazón. Pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios es el que tiene la última palabra. Y si lo ha dicho, Él lo hará. Si el médico te dijo que es cáncer. Y que ya no es remedio. Y que ya no hay día ni mañana. Y que solamente es poco el tiempo que te queda de vida. Quiero decirte que Jesucristo es grande. Y es poderoso para sanarte y para ayudarte en esta mañana. Tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón. Señor, usted que se ha encontrado con esta estación de radio. Clame a Dios en esta hora. Por tu vida, por tu familia, por tu enfermo que tienes. Usted que se ha topado con esta transmisión en vivo. Que se ha encontrado con nosotros. Y estás pasando problemas, luchas, pruebas. Quiero decirte que Jesús es la solución a todos tus problemas. El mundo está lleno de problemas y de complicaciones. Pero Jesús está lleno de soluciones en esta mañana. Voy a hacer una oración de fe. Voy a aclamar a Dios con todo el corazón y con toda la fe. Y usted también puede hacer lo mismo. Dios te va a tocar donde quiera que te encuentres. Y va a poner su mano en ti. Y te va a sanar y te va a liberar en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te pido una bendición para los hogares. Para las familias que están sufriendo en esta hora. Para estas personas enfermas que tienen problemas, que tienen necesidad. Obra grande y poderosamente, Señor. Pon tu mano de poder en esa parte afectada. Cambia ese corazón que está enfermo. Cambia ese corazón que ha sido lastimado en el nombre de Jesucristo. Pon tu mano de poder en las personas que tienen diabetes. En las personas que están enfermas de los riñones. En los que tienen problemas en el corazón, Señor. En la cabeza, en el cerebro. Pon tu mano de poder a aquellas personas que tienen cáncer. Yo reprendo todo espíritu del diablo en el nombre de Jesucristo. Esa enfermedad, esos tumores en la vejiga, en el útero. Esos quistes. Yo reprendo toda enfermedad en las piernas. Toda enfermedad en los pulmones. En el nombre de Jesucristo con el poder de tu palabra. Empieza a liberar. Empieza a sanar. Oh, Dios mío, ministra sanidad en esos hogares, en esas familias. Aquellas personas que los hogares están casi destruidos y destrozados. Que vuelvan a la normalidad. Que el esposo regrese. Que la esposa regrese. Que los hijos sean salvos por el poder de tu palabra. Alcánzale a donde quiera que se encuentren. Problemas económicos. Problemas espirituales. Si te has caído, levántate. Vuélvete a levantar. Y si vuelvas a caer, vuelva a levantarte. Problemas legales. Problemas económicos. Pon tu mano de poder en todo el auditorio. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que estás trabajando en esta hora. Yo sé que estás tocando. Yo sé que estás sanando. Yo sé que estás liberando. Sé que estás salvando, Señor. En el nombre de Jesús. Recibe bendición en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios en esta mañana. Y crea que usted ha recibido una bendición de parte de Dios. Saludos, hermano. Dice aquí Antonio Utrera. Saludos. Dios le bendiga. Que Dios bendiga a la familia Hernández Utrera. Que ponga su mano de poder en esta mañana. Y que haga la obra en la vida de todos ellos. Dios le bendiga a todos ustedes que a diario transmiten programas cristianos para la evangelización de este mundo. Dios le bendiga. Adriana Sarmiento. Miguel Bado. Saludos. Miguel, Dios te bendiga. Ahora en la cárcel a todos los que van a la cárcel el día de hoy. Que Dios les use de grande manera. César Fernando Ceferino Hernández. Luis Rafael Valenzuela. Buenos días, pastor. Si me ayuda a orar por mi familia. Gracias, pastor. Los escuchamos todos los sábados. Que Dios le bendiga, mi amado hermano. Estaremos orando especialmente por tu familia para que Dios haga la obra. Eli Sierra. Saludos. Nati Guzmán. Dios le bendiga. Lo escuchamos en Benito Juárez. Familia Guzmán Valdez. Saludos. Palabras de vida de Carlos Zacarrillo. Nos está mirando en esta mañana. Les saludamos a todos ustedes. Josué Ramírez. Samanta Terán allá por Aguadulce. Te saludamos, Samanta. Que Dios te bendiga. A ver cuándo nos visitas por acá. Félix Rodríguez. Les saludamos. Ángeles Panamá Carvajal de Flores. Les saludamos a todos ustedes que en esta mañana están en sintonía de la voz que clama en el desierto. Te invitamos aquí en Cozamaloapan para que visites Libería la Antorcha. Carranza 418. Ahí en el centro del Shaddai tenemos un extenso surtido en Biblias. Ahí te esperamos de lunes a viernes. Te esperamos ahí de 8 a 5 de la tarde en Libería la Antorcha, centro del Shaddai. Otilio Vázquez. Te saludamos en Mosapa, Veracruz. Mi amado hermano. Dios que te bendiga con toda tu familia. Ya estamos en la recta final de la voz que clama en el desierto. Y ha sido una gran bendición el poder haber estado con ustedes y compartir palabra, palabra de Dios. Y felicitamos a Betesda que cumple 10 años de predicar palabra de Dios. Y a Surizadai allá en Carlos, a Carrillo, le saludamos. Hermana Minerva, le saludamos. A Luz Calatayud. Dios le bendiga. ¿Cuánto nos queda? Hermano Raúl, todavía tenemos tiempo para seguir compartiendo usted palabra de Dios. Miren, ya hicimos la oración de fe. Ya hicimos la oración de fe y ahora cree usted, crea usted en el nombre del Señor que usted va, que usted ya recibió bendición de parte de Dios. Ya Dios obroró, Dios cortó las cosas y ahora falta que esas cosas se marchiten. Esos tumores, esa enfermedad que usted tenía. Usted ha sido libre en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios porque usted ha estado con nosotros a través del 90.7 FM Radio Romance desde Cozmanoapan, Veracruz, México. Les saludamos a todos ustedes en toda la cuenca del Papaloapan y a través de las redes sociales. Muchos se estarán uniendo y estaremos haciendo oración especial. Si alguno de ustedes desea patrocinar un programa de La Voz que Clama en el Desierto, nosotros te vamos a decir cómo usted puede apoyarnos. Saludamos a María Reyes, Dios le bendiga que está mirando este video. Bendiciones hermano Carlos Arrioja, saludamos. Ixel Meléndez, que Dios te bendiga en esta mañana, te saludamos. Otilio Vázquez, le saludamos. Carlos Yohanan no pudo estar con nosotros en esta mañana ni yo saber, pero estuvimos compartiendo con ustedes, compartiendo con ustedes palabra, palabra de nuestro Dios. Es una bendición el poder haber estado con ustedes en esta mañana. Y vamos a escuchar de fondo la melodía en el monte, en el monte Calvario. Y nos preparamos en esta recta final de esta programación. No, 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 no. Mira mi vida señor. No, no es. Monte Calvario. Si quiere, habla mi Calito. Saludamos a todos los hermanos del Facebook, Dios les bendiga grande y poderosamente. A Josaved, a Rioja Zarate, que está mirando este video. Están muy atareados, mucho trabajo en esta mañana en el Centro Betesda, junta de pastores de la iglesia Monte, Monte Tabor. Y le saludamos a todos ustedes y le invitamos para que continúe escuchando palabra, palabra de Dios Hay hermanos que transmiten en esta misma estación programas cristianos Que Dios les bendiga a todos ellos Y gracias por sus oraciones, gracias por estar unidos con nosotros en esta mañana Ahora si escuchamos esta melodía en esta recta final Ahí estamos Gracias por ese sacrificio de Jesús Por salvarnos Estando muertos en delitos y pecados Vino Él y nos dio vida Gracias a Dios por esta bendición Siempre hay que amarle Siempre hay que amarle con todo el corazón Y si Él hizo muchas cosas por nosotros Nosotros, nosotros también estamos comprometidos con Él Que Dios nos bendiga en esta mañana A todos a través de las redes sociales Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres Que la paz de Dios sea contigo Sigamos adelante en este camino Porque un día vamos a dejar de llorar De sufrir Porque todo será gozo Todo será Estar en la presencia de Dios El sacrificio de Jesucristo nos ha traído salvación Nos ha traído vida Y Él murió por darnos vida Y un día en vez de una cruz Vamos a recibir una corona de vida Así que hermano mío amado Esfuérzate Esfuérzate y sé valiente No temas, no desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vaya Y siempre hay que amarle a Él con todo el corazón Con todas nuestras fuerzas Con toda nuestra mente Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma y nuestro espíritu Tenemos que amar a Dios Tenemos que amar a Jesús Si Él, si Él odió todo Nosotros estamos comprometidos con Dios Así que en esta mañana Recibe un saludo Y que Dios te bendiga De una manera muy especial Armenio Ramírez Felipe Te saludamos hermanos Allá en Chiapas O si te encuentras en México también Dios que te bendiga Ha sido una grande bendición El poder haber estado con ustedes Y que Dios les bendiga grande Y poderosamente Y ahí nos escuchamos Y nos vemos Ahí entre semana Que Dios les bendiga A todos ustedes Se quedó mi calito Listo mi hermano Imagina la luz Para ver que viene ¿Va mi calito? ¡Va mi calito! ¡Va mi calito! Vamos a ver que viene ¡Va mi calito! ¡Va mi calito!